Vámonos con otro tema, suman 13 los procesados en Estados Unidos por el pago de sobornos en Petroecuador. Pese a que 12 de ellos ya han confesado que entregaron y recibieron sobornos por más de 17 millones de dólares, algunos de estos casos en nuestro país ni siquiera están siendo investigados. En Ecuador hay decenas de informes de Contraloría que los mencionan, muchas investigaciones previas y casi ninguna sentencia. Mientras que en Estados Unidos ya están detenidos, han confesado que formaron parte de la red de corrupción de Petroecuador e incluso se ha recuperado dinero. Desde que estalló el escándalo de los Panama Papers, en ese país se han procesado a 13 personas entre empresarios y ex colaboradores de Petroecuador que intentaron ir a invertir o más bien lavar dinero a Estados Unidos producto de la corrupción. El primero en ser detenido fue el empresario Ramiro Luque en 2017, quien confesó que entregó 3,27 millones de dólares a cambio de contratos por 38 millones de dólares en la empresa pública. Es uno de los pocos sentenciados en nuestro país. Uno de estos departamentos en Sunny Beach pertenece al ex coordinador de contratos de la refinería de Esmeraldas, Marcelo Reyes, uno de los tres ex funcionarios procesados, quien confesó que recibió 2,1 millones de dólares en coimas. Mientras en Estados Unidos le confiscaron seis propiedades valoradas en casi cuatro millones. En Ecuador tiene informes de contraloría en su contra y una investigación en la fiscalía que desde el 2016 no pasa de indagación previa. También hay tres intermediarios procesados. Frank Chatbue confesó que ayudó a lavar 3,5 millones de dólares. A él ya le decomisaron bienes por casi cuatro millones. En Ecuador ni siquiera es investigado por este caso. El último caso fue el de la detención de José de la Torre, ex funcionario de Petroecuador junto a Roberto Barrera. Eso ya en el gobierno actual. Ambos confesaron que pidieron 3,5 millones por parte de un contratista para obras con la empresa. De la Torre, trabajó con el actual gerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien incluso reconoció que Barrera era un conocido suyo. Flores sigue en el cargo, mientras que en la parte jurídica, en nuestro país, nos han informado de novedades. Dayana Monroy, 24 horas.